muy buenas oídas la vara yo soy la uniguan y bienvenidos a nada igual pues ya tenemos más de 300 suscriptores en el canal así que este es el vídeo especial de 300 suscriptores hoy os traemos un invitado especial a ver si sabéis quién es lleva botas viene de valencia lleva cresta ahora muchos tatuajes una barba lo ves amigo he traído más soldados que tú bueno pues hoy estamos en almería capital en la zona de villablanca tenemos aquí unos muros en un club de padres que se llama pádel nuestro y vamos a hacer el mural especial de 300 suscriptores vamos a verlo con la temática de la película de 300 con chemallos con un poquito de sangre no en la pared no 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 y no 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 vamos a grabar bueno ya estamos metiendo el colorcillo al mural aquí veis cómo van las tres figuras aquí está jerges el rey dios y y y y y y y bueno continuamos aquí y nos estamos abrazando con la calor que hace jajos míos estamos pasando todos mal bueno todos menos nuestro compadre coroma ate他们 H perfectly es ah ah la me me el el me ahora las web y pero sí П pero no ¿Qué opinas de la caba de Almería? Aquí en la franja más fresquita de toda Almería estamos a 40 grados. Lo echaba de menos ya, la verdad. ¿Y la verdad? La verdad. Vamos haciéndole algunos detallitos más puros con blanco, los brillos de los ojos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí el especial 300 suscriptores de Nada Igual. Con la visita de Chemayo, desde Valencia. Gracias chicos. Muchas gracias a ti por haber venido y por participar. Y si os gusta, suscribiros al canal, activad la campanita, dejad vuestro like, comentario aquí. Y bueno, muchas gracias Chemayo, el primero de muchas visitas que vamos a tener. Aquí tenéis el resultado del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!